Estamos en el Ecuador con el virus este que está matando a la gente terriblemente. Todos los días nos engañan el ministro de salud, todos los días sale una negra como yo en la televisión, solamente hablar de las estadísticas y la gente se queja porque las personas se mueren en las casas, los señores, y no permiten enterrarla, no permiten velarla. La gente está con un poco de muertos en la casa aquí en Guayaquil, más que nada, o en el Ecuador. No permiten que las entierren. La gente va a los hospitales, no atienden en los hospitales. ¿Qué es lo que está pasando? La indolencia del poder político. Sale todos los días una negra como yo a hablar en la televisión, una señora a apellido Ocle. Hablar todos los días, sale esa señora a hablar en la televisión. Solo las estadísticas sale el ministro. Por eso que la ministra de salud anterior renunció. No le dan nada. Hasta me he enterado que los doctores en los hospitales no le dan ni los utensilios para que ellos se pongan. Nada. Han renunciado. Yo sé que han renunciado como a 1.300 médicos aquí en el Ecuador. El asunto es grave. Han renunciado y una gran mayoría de doctores están contagiados. Están contagiados porque aquí no hay atención médica para nadie. Cierran las clínicas. Los doctores tienen miedo a atender a los pacientes. La gente está con los muertos en su casa. El Ecuador, el poder político no funciona. A cada dos horas sale por ahí esa señora a apellido Ocle a hablar. Pero ella habla, pero no tiene poder, no hace nada. Dan un número, dice el 177, para que vayan. Dice que el gobierno manda a ver los muertos. No los mandan a ver. La gente está con un montón de muertos en las casas. Las casas están ahí. No los pueden enterrar. Antes, por lo menos, tú comprabas una caja y lo enterraban. Ahora ya ni las funerarias quieren venderle las cajas a los familiares de los muertos. No dan la orden para que los entierren. No quieren que los velen. La cremada que quemen al cadáver vale como 1.300 dólares. Señores. Y el pueblo. No sean malos con el pueblo, señores políticos. No sean perversos. Hoy hay otro ministro que está aquí. Quieren juiciar. Dice que van a juiciar a la anterior ministra. Porque ya la anterior ministra de salud, como no le daban nada, no la vivían engañando, tuvo que renunciar. Y ahora hay otro ministro que no hace nada, es puro que van a contratar doctores, que van a contratar doctores, que van a hacer esto. Pero no hacen nada. La gente va a los hospitales, no la quieren atender. No quieren atender a la gente en los hospitales. Bueno, y la palabra, quédate en la casa. ¿Cómo te vas a quedar en la casa teniendo un muerto en la casa? Teniendo un enfermo en la casa. Estando enfermo tú. ¿Cómo te vas a quedar en la casa? Ya, señores, ya no se dejen convencer de la gente. Quédate en la casa, quédate en la casa. Que no hagan esa propaganda que están quedando mal. ¿Para qué se va a quedar en la casa? Y el muerto y el enfermo que tienes en la casa, ¿qué hace? Y la gente que no tiene que comer, quédate en la casa, quédate en la casa. No te quedes en la casa. Sale a la calle. Incluso tenemos que salir a reclamar. Quédate en la casa, quédate en la casa, quédate ahí. ¿Qué hace en la casa? Dice Dios, mi mujer, Dios va a proveer. ¿Qué va a proveer Dios? La Biblia dice que el que no trabaja no come. Dios te provee, está bien. Te puede proveer Dios algo, un día, dos días. Pero de ahí no va a venir un familiar a darte de comer todos los días. Señores políticos, de esa palabra, quédate, no salga, dicen. No seas cómplice. Entonces, ahí hay un pocotón de gente que te canta, que ya está en la casa. Tú, porque tienes tu comida en tu casa. Y no se te ha muerto todavía nadie. Y en esto, dicen que cuando una persona se enferma o lo alcanza el virus, se murió. No tienen remedio para curarlo. No hay remedio para curarlo. No hay nada, no te atienden ni en la, ni en los consultorios médicos particulares te quieren, te atienden. Así tengas plata, no vale de nada. Si tienes plata, ¿qué haces cuando tienes plata? Tienes plata, pero ¿quién te va a atender? Si todo el mundo cree que, cree que todos los, los que se enferman, los que se mueren, creen que están muriendo con el COVID-19. No es así, pues no todos van a morir con ese, con ese virus. Nos están engañando en el Ecuador, en el gobierno, el ministro nos están engañando. Adelante, señora alcaldesa, póngase las pilas, usted tiene que liderar esto.